Si recuerdan, hemos hablado de Acerinox en varias ocasiones en las últimas semanas. Decíamos de este título que solo nos interesaría por encima de la importantísima zona de resistencia de los 10€. Una vez esta se superó, decíamos que la resistencia había quedado atrás, pero que cabía la posibilidad de volver a la zona de los 10€ en un típico movimiento un throwback a la nueva zona de soporte, ante resistencia. Y ayer, curiosamente, se acercó bastante al soporte en los 10€, marcando un mínimo en los 10,0750€. ¿Quiere esto decir que lo de ayer fue un simple throwback? Pues es muy probable. No tiene sentido alguno ponerse a valorar ahora si los resultados recién publicados son mejores o peores de lo esperado. Quien quiera refugiarse en ellos para explicar cualquier movimiento, que lo haga, pero no entiende de mercado. Los resultados que acaba de publicar forman parte del pasado. Y a la bolsa lo que menos le importa es el pasado. Los mercados solo miran al futuro, de ahí su capacidad de adelantarse y descontar escenarios. Como se suele decir, agua pasada no mueve molino. Dicho esto, y con información actual, sepan que técnicamente sigue presentando muy buena pinta.